y hay muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma de los amigos el canal de mario maker 2 en el día que mira madre mía guapo estoy aquí por cierto no es porque la camiseta me queda horrible me queda horrible cambiar la apariencia tengo más ropa si hombre la tengo entre fea muy fea aquí además de que más o este mola esta pantalones pantalón vaquero normal ojo ojo los vestiditos vestido peligroso madre mía body primeros pasos ole inquieto inquieto esto es inquieto bueno y paciente optimista motiva motivado madre mía ahí hola seductor no somos remeas somos seductores bueno también somos encantadores no seductores encantador queda un poco sabes no vale vamos a explorar desafío de mario sin fin vamos a explorar niveles vamos a explorar niveles es la primera vez que juego online al super mario maker tanto el 1 como el 2 pero el 2 no lo jugué así que vamos a jugar alguno de los populares sabes puzzles temáticos corto pero intenso me acortó todo intenso jugar bueno perfectamente en japonés yo lo entiendo todo pone ahi estamos pero me sabe japonés vale caro y no anda ah soy bobo pero todo el mundo ha muerto en el mismo sitio tío como mola a ver vale hemos llegado a la zona vale hasta aquí lo fácil vale walmart vale 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 Vale, no hay nada Continuamos Todos esos comentarios que ponen ahí Que lo ha puesto el creador o algo Pues va a trolear Va a trolear, ¿no? Joder, vaya mundo que se ha creado este hombre, ¿no? ¿Podemos pasar con esto o no? Vale, con el zapato de tacón, sí Eh, ¿qué pone aquí? Bueno, me hubiera gustado ver lo que ponía Bueno, me imagino que sea el creador Madre mía Se aburría poco el chaval, ¿sabes? Vaya pedazo de caída Voy a grabar solo Ah, pues nivel superado Eh, pues está guay Vale Eh, genial Me ha gustado Oh, la verdad es que ha sido divertido Vale, a ver Vamos a hacer más A ver, uno Que sea Ahora un español O de habla hispana Por lo menos Mira, L El templo de los cinco power-ups De ñam ñam Vamos para allá Vamos a ver ñam ñam ¿Qué tal el nivel le haces? Claro, si conocéis vosotros algún nivel así Interesante Me lo pasáis y lo jugaremos Claro, por ahí como vamos Ojo, ¿y este cómo se hace tú? Vale, ahí hay una cuerda Que no vale para nada Y por aquí no podemos pasar Compañero, ¿cómo se hace esto? Ah, claro Que podríamos pasar esto Vale, vale Es verdad Vale, a ver Aquí Tenemos esto Esto aquí Vale A ver Ojo Madre mía Tú Compañero Este hombre No le dio Donde cenar ese día Porque vaya mala baba Que tiene Ahí está Vale, uno Vaya mala baba Tiene el nivel, tú Vaya mala sangre Ahí está Vale Y ahora Podemos avanzar Ojo 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 Vamos Ahí está Vale 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 Hemos conseguido la moneda Y estamos otra vez en el principio ¿Estas que son para engañar? ¿Estas que son para engañar? ¿O cómo Cómo es esto? Vale Vale, ahora con el fuego ¿Y ahora con el fuego qué? Ahora con el fuego esto Vale Vale, vale, vale Pues está muy guapo el nivel Tú Ah, vale Que hemos activado esto ahora Y ahora con el fuego Vale, ahí nos rebota ¿Qué tendremos que hacer, tío? ¿Y es que ahora mismo no tenemos nada que hacer? Vale, a ver Vale, ya lo he pillado Vale, le tenemos que dar aquí Vale, a ver A ver Vale Vale Vale, lo que pasa es que ahora no hemos conseguido nada Ah, la pluma, vale Vale, vale, vale Vale Vale, entramos por aquí Joder, a ver si nos da tiempo a acabarlo, tío Vale, esto es más sencillo Este era más sencillito Vale Vale Ostras, ya Ah, por aquí Vale, nos quitamos el rectificador Buah, 30 segundos, tío 38 Pero lo que pasa es que Vamos a andar Pelados de tiempo Buah, 13 segundos Ostras, pues este nivel está guay, eh Vale 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 No, tío Vaya Vale, vamos a volver a intentarlo Vamos a volver a intentarlo Este me ha gustado, eh Este está muy bien Vale Vale, el primero es esto Y para el champiñón es esto de aquí Por aquí Vale, eh A ver si lo conseguimos esta vez Vale, a ver Madre mía Es que la gente hace unas cosas Me ha hecho Si no hay nada mejor que en un juego Que dejarle a la gente su creatividad, tío Y verás aquí Verdaderos Genios Que a ver Algunos te van a cabrear Pero Vale, esto se activa Vamos corriendo Vale Vale, eso ha activado Y eso ya está, ¿no? Sí A esperar aquí Ya estamos Para adentro Los mensajes creo que son un poco en planto los leo, ¿sabes? Ojo, barralda La del fuego ha sido complicada, eh Vale Vale, está ya Y podemos avanzar Vale Lo tenemos Vale, ahora tenemos que esperar un poquito Porque tenemos esto activado Esperamos a que esto acabe Vale Siguiente puerta Ahora la pluma Ahora la pluma Que es donde nos hemos quedado antes Bueno, habíamos acabado la pluma casi ya Por cierto, me encanta este Super Mario, macho Los gráficos de este Mario en concreto Es que son Mis Mario Es mi Mario Yo creo que todos tenemos un Mario De la historia Y para mí es que fue este Pero como En serio la gente se ha trascado en este Si yo creo que es el De todos es más sencillo Uy, casi Venga, ahora nos vamos a atascar Nosotros también en este Joder, también el que lo hizo El que lo hizo a tiempo O sea, es un premio para el que creó el mapa Y otro premio para el que lo pasó tan rápido ¿Sabes? Ya tenía que tener los tiempos Controladísimos Madre mía Espérate Espérate que no lo pillamos ahora Vale, es un poco más adelante Venga, tío En serio, ahora no Te me vas a poner tonto con esto Vale, de lleno Ya está De eso es que me acuerdo Que había un truco O algo parecido había con Con el chisme este Vale, pasamos Nos queda la zona de De Yoshi Y luego la de la estrella Que me imagino que la estrella Será la última Vale, zona de Yoshi Vale, zona de Yoshi Vale Y luego, acá está �� Vale, eso ahora me imagino que estallará Nos dejará pasar Vale, perfecto Ojo, punto de control Ya no hemos acabado Ojo Ojo Compañeros, ¿cómo hacemos esto? Pero si es que habíamos pasado lo fácil, tú Que nos quedaba lo difícil por hacer A ver Ah, que no puedes pasar Pero bueno Y entonces, ¿cómo haces esto, tío? ¿Por dónde? Vale, aquí no es Aquí tampoco Ah, vale, que tendrá que ser esta Tendrá que ser esta No, no lo he visto, tío Qué chulo, tronco Cómo me ha gustado Me ha gustado más que el otro, ¿eh? A ver, era... Tenía su trínguli Un genial Añadir etiquetas Añadir etiquetas Ah, no, no Comentar Qué divertido Vale, ahí Y votamos un genial Me ha gustado Me ha gustado Compañeros Sí, sí, sí Vale, vamos a jugar otro Otro mapa Este de momento me ha gustado Vamos a seguir buscando algún Español o hispanohablante Mira, otro español Bueno Vamos a ver qué tal es este nivelito Bueno Bueno Empezamos Bien Bien, bien Sí, sí Ah, tengo que esperar que caiga del todo Vale, 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 vale Vale, listo Joder, macho, tú Madre mía Ya me cae para abajo Lo vamos a llenar nosotros de cruder, macho Madre mía A ver, ojo, ojo No, tío Y ahora no llego Ahora no llego Buah, y ahora no llego Y me como la chisma de abajo Yo creo que es un Ah, bueno, sí Ha habido más gente que se lo ha comido la chisma La bellotilla esa de abajo No O eso son tres veces mías, ¿sabes? Tres cruces mías No Pero si es que no llegas ¿Cómo saltas allá arriba? Ah, por las Ah, por las lianas ¿Va a ser por las lianas esto? No No, pues tampoco por las lianas ¿Por dónde es esto? Bueno Señor, ¿pero por dónde es? Bueno, me cago atrás al agua Bueno, tú Madre mía Venga Cada vez hacemos menos, ¿eh? Mira, ahí no había muerto nadie Hemos inaugurado la cruz Buah, y ahora no me salta casi Y ahora casi no me salta Compañero ¿Pero qué me estás comentando? Bueno Va, y no llevo Compañero Compañero, es una cosa que sea difícil Pero si es que Si a los tres segundos Ya te atascas ¿Dónde está la gracia? Mala, venga, pa' casa No lo pillo yo Este no me gusta Hombre, que ponga la dificultad En el medio Pero es que Que la dificultad esté así Al principio No No me gusta Este no me ha gustado ¿Ves? Es que no No lo vives No juegas Entras y sales Todo el rato No lo veo yo ¿Ves? Como fallas en principio Es que no lo A mí estos no me gustan ¿Ves? Es que te frustra Pero es que no Hombre, si lo metes Como un añadido Esto en medio de una pantalla Oye, vale Para ti Punto Pero es que esto De que esté tan Tan así Bueno, y ahora no llego Es que ya lo he visto Donde es O sea, tienes que subir Por ahí Por las enredaderas ¿Vale? Y ya tendrás pasillo ¿Veis? Vas de aquí Y te caes Es que tienes que pasar De las monedas Del todo Pero es que es eso Es que Vale que lo hagan difícil Porque oye Es la gracia del juego Pero tío Que 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 Juegues tres segundos Una pantalla Este no me ha gustado Eh Salir No le voy a dar A que no mola Porque me parece Feo Nunca me ha gustado O sea No es lo mismo Que los dislikes Nunca me ha gustado Dar dislike O sea Que no me guste un vídeo Digo que no me gusta Y no No valoro ¿Sabes? Pero este Este Deivi No me ha gustado Vale Vamos a ver Una última pantallita Eh Hispano hablante Que a ver También probaré de estas Pero Es que ahora me apetece Pues oye Promocionar lo nuestro ¿Sabes? Vale Este Mira Ah no Este es italiano Tú Holandés Holandés Sueco Guiri Guiri Español Arnau Jugar Puzzles temático Tiempo 19 segundos Otro que Nos lo van a poner complicado A los tres segundos De jugar A los tres segundos A los tres segundos A los tres segundos Pues le he dado sin querer, ¿sabes? O sea, le he dado por casualidad Vaya Tendrá todo el curro de música Que quieras, todo lo que quieras, pero Pero ves Este tampoco me llama la atención Va, intenta pararla Es que es eso, a mí no, por ejemplo Que estamos de acuerdo en que La gracia del juego está en lo difícil Correcto Pero, si es que si lo pones tan pronto Vale, ya he dado la llave ¿Ves? Es que encima esto es a suerte Vale, siguiente puesto Y ahora tú cómo está Ah, pues no, pero mira Ah, esto es una vida Pero verás tú cómo está Ahí Por ahí está la llave Y ahora verás Es que esto Son difíciles, ¿vale? Son entretenidos, ¿vale? Pero Un nivel currao, currao, currao Pues Me gusta más O sea, el del otro español El de los cinco Power Up Me ha gustado mucho Pero mucho O sea, me parece un nivel Impresionantemente bien hecho Que este a lo mejor Tenga más trabajo que el otro Oye, pues no lo sé Yo tampoco Me he puesto a hacer A lo mejor hago alguna ¿Sabes? En plan Pues ya que Que opino Pues Ya me entendré ¿Esto dónde estaba? Ahí estaba Vale Que ya que opino Pues oye, también Tengo que Poder recibir críticas ¿Sabes? Se hace un nivel Y que diga a la gente Oye, pues no me gusta Romeo Pues es que es una mierda Pues oye Pues efectivamente Para eso están las críticas Ahora me he saltado La vida Me gastaron Vale Esto me lo intuyo Dónde está ¿Sabes? Me lo intuía Me lo intuía Compañeros ¿Veis? Esta pantalla Por ejemplo Me sobra Y eso está O al lado izquierdo O al lado derecho Del fuego El champiñón Ah, vale Estaba ahí Vale Vamos mejor que antes Que no hemos perdido aquí El Power up Pero es esto De que tengas que ir a tinto Bueno Le he dado por casualidad También otra vez Esto es como el que le suena A la flauta Mira, o está O aquí O aquí O aquí O en ninguno de los dos lados Y me quedo con una cara jaula Que flipas A ver Que por ejemplo Me gusta más que el anterior Sí Es que la verdad Es que el anterior Es que no me ha gustado nada Porque es que aquí Por lo menos juega ¿Sabes? Es que en el anterior Mira que la acababa de hacer Y ya no me acordaba Dónde era Y aquí Ya os digo Si no es ahí Es aquí Pues es aquí Ah, pues no Va a ser en medio de algún fuego Vale Pues ahora en medio de ese fuego Para adentro Y ya no ¿Ya? ¡Meh! ¡Meh! Estoy como antes, tío A ver No la voy a dar genial, pero ya os digo A ninguno le voy a dar no mola A no ser que me parezca el mapa muy malo, muy malo, muy malo No le voy a dar no mola Pero es que tampoco me merece un genial Está bien Está bien, pero sin más O sea, ve Mira, otro de ñam-ñam Me gustaba otro mapa de ñam-ñam Pero bueno, eso lo dejaremos para el siguiente vídeo Que, la verdad Oye Ni tan mal, ¿sabes? No está mal, no está mal Espero que a vosotros os haya gustado Si es así, lo deis en darle al dedito arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros, no estáis suscritos Compartid este vídeo Tienes un amigo muy, muy guay Tienes que abrir este vídeo, sí o sí Y nos vemos en el siguiente ¡Agur! ¡Perur!